Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias a todos los que están conmigo. Sí, es una experiencia muy, muy interesante estar con ustedes esta noche. Vamos a discutir la etapa intermedia. Vamos a hablar sobre la etapa intermedia, que es una etapa en el proceso penal bastante importante. Diría yo, muy poco tocada, como se debiera tocar. Pero una etapa bastante importante en el proceso penal. Entonces, sobre eso quiero yo hablar hoy día, sobre la etapa intermedia. Ustedes saben que la etapa intermedia está después de terminar la investigación preparatoria. Y es una etapa anterior al juzgamiento. Es una etapa que es dirigida por el señor juez del proceso penal, el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías, es el que dirige la etapa intermedia. Y hoy día vamos a hablar sobre lo que se hace en la etapa intermedia, sobre un poco para qué sirve la etapa intermedia, sobre qué se tiene que tener en cuenta en la etapa intermedia. Y vamos a conversar también lo relacionado con el sobreseguimiento. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Cuando termina la etapa de A, antes de empezar, ustedes sientanse en absoluta libertad para intervenir cuando crean conveniente. Los que han activado sus cámaras saben que es una experiencia muy distinta llevar a cabo un curso con la cámara prendida que con la cámara apagada. Porque cuando uno prende su cámara, siente que está en el curso. Siente distinta la clase. Porque se siente captado. Y siente que está participando con el docente en el aula. ¿De acuerdo? Mientras que a veces cuando no activamos nuestra cámara, más bien pensamos que debemos seguir haciendo lo que nos toca hacer. Continuamos cocinando. A veces algunos caballeros están terminando de hacer los quehaceres domésticos. Un doctor me decía el otro día, yo no prendo mi cámara porque no me gusta que me vean con mandil. No importa, es comprensible el que no puede prender su cámara. ¿Cierto? Pero el que lo puede hacer, genial. Bien. Dicho esto, dicho esto, entremos ya en tema. Y para entrar en tema, quiero decirles algo muy importante, algo fundamental. Lo que yo les quiero decir es que la etapa intermedia tiene una importancia crucial. Porque la etapa intermedia, como primera idea que les quiero dar esta noche, es una etapa que analiza los resultados de la investigación. La etapa de investigación es la primera etapa del proceso penal. La etapa de investigación es la primera etapa del proceso penal. Y en la etapa de investigación, el fiscal, como director, se dedica a copiar información. Todo lo que es las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, el fiscal se dedica a copiar información. A copiar información de cargo y de descargo. No es un persecutor el fiscal. El fiscal, durante toda la etapa preliminar y preparatoria, se dedica a copiar información de cargo y de descargo. Y cuando ese fiscal termina de acopiar información y de descargo, ese fiscal tiene que tomar una decisión. Y esa decisión la toma cuando termina la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Investigación preparatoria que él dirigió, investigación preparatoria que el fiscal dirigió, que contó en la preliminar con el apoyo de la policía muy, muy grande, contó en la preparatoria con la participación activa de la defensa, que debió ser notificada a todas las actuaciones, ¿cierto? Y cuando terminó esa etapa de investigación, el fiscal tiene que tomar una decisión. Y la decisión que tiene que tomar el fiscal cuando concluye la etapa de investigación es o acusa o sobresee. La decisión que toma el fiscal cuando termina la etapa de investigación es o acusa o sobresee. También puede haber un requerimiento mixto, acusación en parte y sobreseguimiento en parte, ¿verdad? Pero esa decisión no se puede el fiscal librar de tomar. Es insonlayable. No se puede librar el fiscal de tomar. Tiene que tomarla vencida la investigación, ¿cierto? Esa investigación puede durar en casos de crimen organizado hasta 36 meses según la casación de Fuerza Popular la 399 del 2018, ¿cierto? Puede durar ese tiempo, ¿sí? La investigación preparatoria consistió en el acopio de testigos, documentos, peritajes, ¿cierto? Objetos en escena del crimen y con todo eso ese fiscal logró lo que se tiene que hacer en el proceso penal y que es reconstruir el pasado. Reconstruir el pasado. Nuestro modelo en el Perú se basa en un modelo acusatorio. ¿Qué cosa es? Es un modelo que en algunos casos termina con una acusación, una acusación que realiza el fiscal. No es correcto decir que en el Perú tenemos que tener dos teorías del caso. Teoría del caso de la fiscalía y teoría del caso de la defensa. Eso es absurdo, decir, en el Perú eso no existe. Ese modelo de teorías del caso es modelo gringo, ese modelo como un lado inglés-americano. En el Perú no tenemos modelo teoría del caso. En el Perú cuando termina la investigación que dirige el fiscal, cuando termina la investigación que se divide en preparatoria y preliminar, preliminar y preparatoria, cuando termina esa investigación el fiscal lo que hace es o archiva o sobresee o acusa. Y cuando se acusa se pasa a juicio si es que la acusación pasa a la etapa intermedia, pasa el filtro de la etapa intermedia y en el juicio se discute esa acusación. O sea, es bien tirado a los cabellos decir que en el juicio se discute la teoría del caso de la fiscalía y la teoría del caso de la defensa. Eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. ¿Cierto? Por lo menos para el Perú. En el juicio no se discute la teoría del caso de la fiscalía y la teoría del caso de la defensa. En el juicio se discute la acusación. ¿De acuerdo? En el juicio se discute la acusación. Estamos en el Perú. En Estados Unidos habrá pues teoría del caso del fiscal y teoría del caso de la defensa. Y el juez elegirá una de las dos, la que le convence. O el jurado elegirá una de las dos cuando sea juicio por jurados. La de la fiscalía o la de la defensa. Eso es modelo teoría del caso. El juez elige una de las dos. En el Perú no es así. En el Perú el juez no elige la teoría del caso de la fiscalía o la de la defensa. No. En el Perú termina la etapa de investigación que dirige el fiscal. Investigación única. Investigación con participación de la defensa. Investigación con presencia activa de el abogado defensor en todas las diligencias porque es la única investigación y al final de la investigación el fiscal acusa o sobrese. Claro, si hemos llegado a ese estado porque pueden haber casos en que no lleguemos a ese estado. ¿Y por qué no llegamos a ese estado? No llegamos a ese estado porque no se llegó a acusar, porque el fiscal archivó a nivel preliminar o porque el fiscal formalizó investigación preparatoria pero hubo una terminación anticipada. O sea, ya no llegamos a la etapa de acusación, ¿verdad? El tema concluyó con una terminación anticipada o de repente a nivel preliminar mismo el tema terminó con un acuerdo reparatorio, con un principio de oportunidad. ¿Cierto? Entonces, y ahí no hemos llegado pues al momento final de la investigación preparatoria donde el fiscal se ve obligado a acusar. ¿Cierto? Todo eso podía pasar en un proceso penal. Lo cierto es que, y esto quiero que me entiendan, cuando termina la investigación preparatoria sin que se haya archivado liminarmente el caso, cuando termina la investigación preparatoria sin que haya habido una salida alternativa como una terminación anticipada, llegamos al fin de la etapa de investigación preparatoria y el fiscal tiene que decidir o acusa o sobrese. Sobre eso se discute en etapa intermedia. Si la decisión del fiscal fue sobreseer, si el fiscal decidió sobreseer, se discutirá si ese sobreseguimiento va o no va. Y si el juez decide que ese sobreseguimiento va, eso es cosa juzgada. Y no se puede volver a procesar sobre lo mismo. Y si lo que el fiscal decidió fue acusar, si lo que el fiscal decidió acusar, se va a discutir esa acusación. y si esa acusación cumple con todos los requisitos del código del artículo artículo es termina en 49. ¿Qué es? Si el fiscal cumple con todos los requisitos establecidos en el código, quiero que todos estén con su código en la mano en esta sesión porque vamos a discutir puro código. Hoy día la clase es puro código, hoy día es una clase codiguera. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa formal. Y cuando estamos en una etapa formal, tenemos que hablar de formalidades de la ley. ¿Cierto? Y las formalidades de la ley están acá y están bien claras. El artículo 349 nos dice cuáles son los lineamientos que debe cumplir una acusación. Si en esa etapa intermedia se verifica que esa acusación cumple con esos lineamientos, se pasa al juicio. Se pasa al juicio y en el juicio discutimos esa acusación. ¿El juicio qué cosa es? Debate y discusión respecto de la acusación presentada por la fiscalía. Eso es litigar en el Perú, eso es el juicio en el Perú. El otro día un abogado me dijo pero Almanza, yo creo y que es mejor el esquema teoría del caso. Yo creo que la fiscalía debe tener su teoría del caso y el abogado también su teoría del caso y el juez elige la que más le conviene. Sí, pues le digo pero este código peruano no dice eso. Pero a mí me gusta más lo otro. Muy bien, ya han retomado los vuelos internacionales, lárgate del Perú entonces. ¿Cierto? O sea, si no te parece cómo litigamos en el Perú, ahí está Puerto Rico, ahí está Estados Unidos, ahí está Inglaterra, ahí te puedes ir a litigar con esquema teoría del caso. ¿Cierto? En el Perú no tenemos esquema teoría del caso, en el Perú tenemos esquema acusación y la acusación la debatimos en etapa intermedia. Si la acusación cumple con el estándar del 349, pasa a juicio y en el juicio se debate esa acusación. Se acabó. Apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa. Eso es litigar en el Perú. ¿Sí? Doctor, pero el esquema adversarial no somos un modelo adversarial. Somos un modelo acusatorio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dicho esto, dicho esto, la etapa intermedia es una suerte de filtro para analizar la conclusión de la investigación preparatoria. para analizar conclusión sobre seguimiento o conclusión acusación. Si analizamos la conclusión sobre seguimiento y el juez coincide con la decisión del fiscal de plantear sobre seguimiento, terminó el caso. Cosa juzgada. Se acabó. A ese ser humano no lo van a volver a fastidiar otra vez sobre lo mismo porque hay un sobre seguimiento. Ya el tema sobresello. ¿Cierto? Ya operó el sobre seguimiento. Doctor Almanza, si el tema fue acusación, se analizará la acusación. Si la acusación cumple con los estándares que requiere la acusación, si la acusación cumple con los estándares que requiere la acusación, pasaremos a juicio y en el juicio debatiremos esa acusación. Muy bien. Entonces, ¿qué debe contener una acusación para pasar control de acusación? Es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué debe contener una acusación para pasar control de acusación? Y una acusación para pasar control de acusación tiene que cumplir los presupuestos del artículo 349 y ¿cuáles son ellos? Primer presupuesto tiene que estar identificado el imputado. Tiene que estar además individualizado y además ¿qué tiene que ver? Tiene que ver una narración clara y precisa ¿de qué? Del hecho que se le atribuye con circunstancias antecedentes con comitantes y posteriores. ¿Cierto? Si tiene varios hechos que se le imputan los hechos que se le imputan tienen que estar detallados. La imputación tiene que ser precisa ¿por qué? Porque solo frente a una imputación precisa se le va a garantizar su elemental derecho de defensa porque solo te puedes defender si hay una imputación precisa si hay una imputación circunstancial si hay una imputación como dice el 349 que es una imputación con circunstancias precedentes con comitantes posteriores con hechos establecidos detallados ¿Cierto? ¿De qué te está hablando? Está hablando de hechos ¿Y qué te está diciendo? Que tienes que establecer la participación del imputado o sea el título de imputación si es una participación a título de autor una participación a título de coautor una participación a título de pronto de cómplice de instigador eso tienes que precisar en el título de imputación ¿Sí? ¿Qué más? Lo que tienes que decir es todos los elementos de convicción con los que esos hechos que tú estás imputando los acreditas los elementos de convicción esos elementos de convicción que fundamentan el decreto curatorio y tu pretensión punitiva tu pretensión punitiva ¿Qué dice el inciso F? dice la pretensión punitiva esto es ¿Qué es el artículo de la ley penal que simplifica el hecho y la cuantía de pena que solicitas la pretensión punitiva ¿Ven? Entonces todo eso tiene que cumplir una acusación Doctor Almanza y si no cumple eso la acusación se tiene que observar la acusación porque no está cumpliendo con lo que la ley dice entonces a veces la acusación se cae simplemente por falta de precisión ¿Qué cosa es? No está establecido el hecho de manera clara y precisa ni circunstanciado siquiera por ejemplo un hecho pésimamente establecido ¿Qué cosa es? A Franca Almanza lo asaltaron y luego de golpearlo salvajemente le despojaron sus pertenencias ahí no hay nada ahí no han dicho absolutamente nada ¿Por qué? Porque no hay ningún hecho ¿Cierto? ¿Qué debieron haber dicho en esa imputación? para satisfacer lo que la acusación tiene que contener según el 349 tenían que haber dicho el 10 de marzo del 2018 a las 3 de la tarde en el girón de la unión cuadra 6 Franca Almanza fue interceptado por Perico de los Palotes y Juan Pérez ¿Estamos claros? Perico de los Palotes lo cogoteó y Juan Pérez le metió las manos al bolsillo y le sacó su billetera donde estaban sus tarjetas de crédito y 150 nuevos soles luego de lo cual lo patearon para que no lo siga y se dieron a la fuga con dirección al Girón Camaná ¿Estamos claros? Eso de lo golpearon salvajemente eso de se llevaron sus pertenencias de gran valor eso de con palabras soeces e irreproducibles eso no es hechos eso es adjetivos opiniones interpretaciones elementos del tipo penal lo que yo quiero que pongan cuando acusan son hechos ¿De acuerdo? Y el hecho es el hecho Juan Pérez lo cogoteó Perico de los Palotes le sacó su billetera conteniendo tarjetas de crédito del banco tal y banco tal y además 150 nuevos soles esos son hechos luego lo patearon y le dijeron te levantas concha de tú y te meto un plomazo doctor pero así vamos a poner en la acusación es lo que le han dicho o no es lo que le han dicho doctor pero mejor no sería poner palabras soeses e irreproducibles no porque eso es tu opinión Marta Hildebrand diría no son palabras soeses es el más puro castellano ¿Ven? así que eso tienes que poner en tu acusación ¿Cierto? eso es ¿Ya? eso pones en tu acusación ahí están los hechos eso es un error que a veces se comete muchísimo y una acusación que está con falencias allí no tiene ningún futuro ¿Por qué? por ejemplo en delitos sexuales le realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas luego de realizarle miradas lascivas llenas de morbo ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? no has dicho nada ¿Qué tienes que decir? le ha realizado tocamientos en sus senos con las manos ¿Estamos claros? ese es el hecho doctor y circunstancias anteriores aprovechando que el día anterior llegó a la casa de la menor agraviada para pedir posada por encontrarse de viaje y ser ¿Cierto? el primo del papá de la agraviada ¿Estamos claros? circunstancias anteriores precedentes circunstancias concomitantes el día tal en circunstancias en que el señor tal y la señora tal fueron al mercado a comprar para el almuerzo y se quedó en la casa solo con la menor agraviada le realizó tal cosa ¿Estamos claros? circunstancias posteriores luego le dijo que la mataba a ella y a su familia si hablaba ¿Estamos claros? eso quiero hechos con esas características ¿Para qué? para satisfacer lo que me dice el código circunstancias precedentes concomitantes y posteriores así va así se hace ¿Por qué se le ocurre a Frank Almanza? no porque el código me dice cómo se tiene que hacer una acusación con un nuevo código estoy leyendo el código yo ¿Cierto? y si son varios hechos separados hecho uno hecho dos hecho tres ¿Por qué? porque si no lo haces así esa acusación tiene que ser observada y tiene que ser devuelta en etapa intermedia el fiscal ¿Para qué? para que el fiscal precise para que el fiscal diga lo que tiene que decir doctor Almanza ¿Y qué tal si me lo devuelven? pero yo veo la declaración de la agraviada y no le hemos preguntado eso a nivel preliminar y a nivel preparatorio ah no le has preguntado entonces ¿Qué vas a precisar? no le has preguntado no vas a poder precisar entonces ¿Qué vas a hacer? vas a regresar donde el juez y le vas a decir no puedo precisar los hechos ¿Por qué? porque cuando le tomaron su declaración a la agraviada solamente le preguntaron ¿Qué te hicieron? y dijo me tocaron indebidamente y eso copiamos ¿Y qué más? no así no más entonces ese fiscal tendrá que irse con su sobreseguimiento o sea qué horrible ¿No? te vas a una audiencia de acusación ¿Y con qué vuelves? o sea que es una vergüenza ¿No? te vas a una audiencia de control de acusación y regresas trayendo un sobreseguimiento una maravilla ¿Cierto? una maravilla entonces por eso es importante hacer precisiones muy bien la participación el artículo 23 24 25 del código ¿Qué me establece? el artículo 23 24 25 del código ¿Qué me establece? autoría y participación ¿De qué me habla? 23 autor directo ¿El qué? los que conjuntamente autoría inmediata el que por medio de otro ¿Cierto? coautoría los que conjuntamente instigación ¿Qué me dice el código? el que determina otro complicidad ¿Qué me dice el código? el que colabora de una manera esencial o el que de cualquier otra forma complicidad secundaria primaria ¿Verdad? Ya entonces hay pues participación directiva tengo que establecerlo doctores errores yo los puedo admitir cuando formalizas investigación preparatoria ¿Por qué? porque cuando formalizas investigación preparatoria recién estás empezando a investigar entonces ahí yo no puedo ser muy exigente con el fiscal porque está empezando a investigar o no el fiscal me dirá recién estoy formalizando investigación preparatoria recién estoy empezando a investigar de manera formal cuando termine la preparatoria que puede durar hasta 36 meses en crimen organizado ¿Cierto? cuando termine la preparatoria te diré eso se le puede permitir al fiscal cuando está formalizando investigación preparatoria pero no se le puede permitir ya cuando acusa porque cuando ya acusa la imputación tiene que ser precisa circunstanciada completa detallada debidamente delimitada con circunstancias precedentes con comitantes y posteriores con grado de participación preciso con tipificación exacta claro tú puedes plantear la ley te lo permite puedes plantear ¿Cierto? acusaciones con calificaciones alternativas la ley te lo permite puedes este hacer eso sin embargo el hecho tiene que estar claro la calificación podemos discutirla ¿Cierto? la calificación podemos discutirla ¿Por qué? porque el juez puede tener varias posiciones así que el fiscal no se complica por eso la calificación el juez puede imputarla es más el juez se puede desvincular de la calificación que el fiscal haga es más esa calificación que el fiscal hace no es determinante para el juez porque se puede desvincular o no pero qué cosa sí no debe mutar qué cosa sí debe ser preciso el hecho el táctico cuando recuerden esto digan siempre cuando yo hablo de hechos cuando yo hablo de hechos hablo de características o hablo de acontecimientos circunstanciados descritos no opiniones no interpretaciones descripción de hechos es descripción de características y descripción de acontecimientos de personas entidades o cosas detallados eso se debe cumplir acá luego la reparación civil la tiene que plantear el fiscal en la acusación si es que no hay actor civil porque si existe actor civil el actor civil es el que tiene que hacer eso es más el fiscal ya no podría hacerlo porque también ha perdido ya legitimidad el artículo 11 dice que cesa la legitimidad del fiscal cuando hay actor civil entonces si existe un actor civil el fiscal se abstiene de hablar sobre reparación civil la reparación civil el fiscal la toca únicamente cuando cuando hay actor civil hay dos participantes que han levantado la mano y yo con todo gusto les doy la palabra porque ya les he dicho esto es un intercambio por favor Dora Dora Tejada hay alguien que levantó la mano gracias por su disposición adelante adelante a ver los que un segundito para que no se cruce los que no van a intervenir los que no tienen la palabra en este momento el doctor Paul Ruiz no habla el que no tiene la palabra apaga su micrófono y así vamos muy bien ¿Listo? ¿Listo? En el control podría decir lo acuso por autor y luego podría decir no me equivoqué lo acuso por autor a ver usted me dice si se puede rectificar en ese tema digamos lo acusó por autor pero de repente después cambia dice no es instigador ¿Eso no es sobre todo la fase de investigación y sobre el descanso del dictado? ¿No hay sobreseguimiento eso? Ya a ver sobre ese particular le voy a contar algo yo muy simple sobre ese particular yo le voy a decir algo que de pronto le va a interesar mucho sobre ese particular yo lo que le voy a decir es lo siguiente a ver mire doctor cuando cuando una persona se lo voy a poner así se lo voy a poner así cuando una persona es acusada lo que importa lo que importa es el fáctico si yo puse bien el fáctico el juez decidirá hasta esa circunstancia de participación porque hasta decidir la circunstancia de participación es decisión jurídica ¿de acuerdo? si yo digo si yo digo yo digo Juan Pérez Juan Pérez disparó en la cabeza de Perico de los Palotes porque Frank Almanza había amenazado a Juan Pérez y él no hacía eso detonaba una bomba que había colocado en su domicilio ese es el fáctico preciso Frank Almanza puso una bomba en la casa de Juan Pérez Frank Almanza puso una bomba en la casa de Juan Pérez y le dijo si no matas de un balazo en la cabeza de Perico de los Palotes denoto la bomba y vuelo a tu familia ¿está claro? ya yo pregunto ese fáctico lo puso el fiscal clarísimo pero el fiscal ¿qué cosa puso allí? el fiscal puso allí actuaron en coautoría ahí es obvio que no hay coautoría ahí es obvio que tampoco hay instigación ahí es obvio que lo que hay es ¿qué figura? autoría mediata Frank Almanza dominó su voluntad ¿con qué? dominó su voluntad con coacción lo obligó lo coaccionó para que haga lo que hizo y el otro es un instrumento y ese no responde entonces el juez ¿qué hará? lo absolverá ¿de acuerdo? entonces miren hasta te puedes equivocar hasta puedes decir coautores cuando no lo eran hasta puedes decir banda criminal cuando era simplemente coautoría o hasta puedes decir organización criminal cuando no era organización criminal cuando de pronto era solamente banda criminal pero eso es fáctico o eso es jurídico les pregunto ¿es fáctico o es jurídico? eso es jurídico no me digan que eso es fáctico miren ¿cómo estaría de poco clara la diferencia entre coautoría banda criminal y organización criminal que tuvieron que salir sendos acuerdos plenarios de la sala penal nacional de la corte suprema para entender la diferencia entre banda criminal organización criminal y autoría ¿qué tuvo que decir la corte suprema? la corte suprema tuvo que decir la corte suprema tuvo que decir créanme la corte suprema tuvo que decir banda criminal y organización criminal tienen vocación de continuidad tienen vocación de permanencia esa no es la diferencia la banda también se nace para tener vocación de permanencia porque si la banda habría nacido para un solo hecho no es banda pues coautoría ¿de acuerdo? la banda también tiene vocación de permanencia la banda también tiene más de un integrante ¿cuál cosa diferencia banda de organización dijo la corte suprema en todas las cosas? dijo la organización criminal hace labor de producción elabora drogas ¿se entiende? por ejemplo mientras que la organización criminal la organización criminal elabora drogas pero la banda criminal no hace producción la banda criminal por lo general hace despojo raqueteros ¿cierto? asaltantes esos no son organización esos que son banda criminal actividades de despojo entonces ¿qué les quiero decir con esto doctores? que lo más importante es el fáctico porque la parte jurídica decidir si es organización decidir si es banda criminal decidir si es coautoría o si son varios autores es un tema jurídico doctor Armando ¿cuál es la diferencia entre varios autores y coautores? ¿cuál es la diferencia? imagínense que el partido Perú-Brasil imagínense que el partido Perú-Brasil ¿recuerdan el partido Perú-Brasil? un arbitraje espectacular ¿verdad? espectacular el arbitraje ¿cierto? espectacular el arbitraje ya imagínense que ese partido Perú-Brasil hubiera sido con público en el estadio nacional ¿cierto? hubiera sido con público imaginan ustedes después del partido hubiera salido ovacionado ¿verdad? ¿o no? la gente lo hubiera aplaudido de pie ¿cierto? ¿o no? ¿qué hubiera pasado? la gente le habría tirado hasta su dentadura postiza ¿verdad? ¿o no? ¿cierto? entonces yo pregunto esa gente que le habría tirado objetos al árbitro esa gente que habría bombardeado con todo lo que tenía al alcance al árbitro esa gente que tenía y le habría bombardeado con todo lo que tenía a su alcance al árbitro esa gente que habría hecho eso con el árbitro pregunto ¿serían coautores o serían varios autores? varios autores no hay acuerdo previo exacto serían varios autores ¿ven? entonces hasta en eso se puede equivocar el fiscal en calificar lo puede calificar como coautoría cuando en realidad son varios autores doctor Almanza y eso ¿qué importa? mucho porque para los delitos para varios delitos el hecho de que haya coautoría implica ir en el agravante por ejemplo en tráfico de drogas si son varios autores no vas en el agravante para que vayas en el agravante tiene que ver con autoría por ejemplo yo recluto a ustedes para llevar droga pero ustedes que son reclutados por mí ni se conocen es más con cada uno de ustedes negocio por separado el hecho de que los mande de Burriers a Estados Unidos y para piña ustedes son capturados los tres que estoy mandando en el mismo vuelo ¿y por qué la policía los vincula? porque los tres se acogen a la colaboración y me tiran dedo a mí dos tienen la droga de la misma forma embalada tienen la droga con el mismo grado de pureza entonces ¿los vinculan conmigo o no? ¿cierto? entonces el fiscal ¿qué dice? agravante pluralidad de agentes ¿qué me han dicho los plenos sobre TID? que para que haya agravante pluralidad de agentes tiene que haber coautoría porque si simplemente son varios autores no hay figura agravada entonces eso es importante entender cuándo hay banda criminal cuándo hay coautoría cuándo hay organización criminal cuándo hay simplemente varios autores pero si no entiendes eso no vas a poderlo diferenciar mi pregunta es ¿eso es fáctico o eso es jurídico? hecho eso es jurídico entonces al fiscal le podemos perdonar hasta que sea poco conocedor del derecho porque hasta el juez está para eso ¿cierto? ¿cómo se llama ese principio en latín? claro claro a ver ¿quién sabe el latín que lo repita bonito como se debe pronunciar? algo así ¿verdad? usted lo ha dicho un poco mejor que como lo hubiera pronunciado yo ya está ya está pero vamos entonces el juez es el aplicador de derecho lo que el juez jamás se puede meter en un proceso penal es al tema fáctico el juez no puede entrar al tema fáctico jamás ¿saben qué es lo máximo que puede hacer el juez respecto al tema fáctico en nuestro código? cuando ya estamos en juicio aplicar el 385 con el 385 el juez puede meter prueba de oficio pero ¿saben en qué momento puede meter el juez prueba de oficio? terminada la actividad probatoria como algo complementario algo quedó en duda el juez actividad probatoria complementaria y mete prueba de oficio el 385 le permite al juez hacer actividad probatoria de oficio pero al final ahí es su única intervención en el fáctico del juez lo demás el juez tiene absoluta libertad para intervenir en el aspecto jurídico porque el juez es el que dice el derecho ¿qué es jurisdicción? ¿quién tiene la jurisdicción? el juez ¿verdad? un día en una audiencia un juez me dijo que no podía hacer eso y yo le dije señor juez ¿usted tiene jurisdicción o no tiene? por supuesto que tengo me dijo eso es jurisdicción pero doctor decir el derecho usted tiene que decir el derecho ¿verdad? ¿no? me dijo claro pero todo allá entonces no me preocupes yo lo voy a hacer ¿ves? entonces siempre es bueno a veces recordarles ¿no? porque a veces se olvida lo que el juez no puede es incorporar hechos máximo lo que el juez puede hacer es traer prueba de oficio al final de la actividad probatoria bien dicho esto cuando esa acusación tiene ese estándar cuando esa acusación tiene ese estándar hechos claros medios probatorios para cada hecho ¿cierto? y es congruente ¿qué quiere decir que la acusación sea congruente? ¿qué quiere decir en temas de acusación respetar el principio de congruencia? eso está en el artículo segundo en el inciso segundo perdón del 349 ¿qué es principio de congruencia? solamente se puede acusar sobre hechos que se han formalizado ¿está claro? solo se puede acusar sobre hechos que se han formalizado no se puede acusar sobre lo que no ha sido materia de formalización de investigación preparatoria ¿cómo se llama ese principio? congruencia procesal ese principio es congruencia procesal y lo que les decía el fiscal puede señalar alternativamente en el inciso tercero dice circunstancias que permitan calificar la conducta del imputado de un tipo penal distinto ¿cierto? o una calificación jurídica a fin de posibilitar la defensa del imputado yo pregunto no todo está pacífico en derecho con lo cual el fiscal puede poner calificación alternativa y puede decir señor juez si usted considera esto le tipipipico ejemplo a ver ejemplo ejemplo ¿qué ocurrió? a la señora le sacaron los aretes ¿cómo se los sacaron los aretes? con un pequeño tirón ¿a la señora le dolió los oídos? sí ¿le sangraron el oído? no pero se lo tiraron ya ¿algún juez qué podrá decir? que hay violencia contra la persona ¿cierto? y eso es robo pero otro juez ¿qué podrá decir? no eso solamente arrebato de la cosa por lo tanto eso es hurto entonces yo puedo acusar ahí alternativamente y le puedo decir señor juez si usted considera que ese tirón donde incluso la señora se cayó al piso cuando le jalaron los aretes es violencia contra la cosa alternativamente pongo hurto ¿cierto? pero eso está ¿para qué? ¿subveitado a quién? a calificación final del juez ¿cierto? ¿y cuál es el mensaje entre líneas señor juez? lo que ha pasado es esto el fáctico es esto a la señora el tipo le agarró los aretes le jaló y le hizo caer al suelo y corrió ese es el táctico señor juez señor juez si usted considera que eso es robo yo le acuso por robo estoy acusando por robo pero alternativamente señor juez si usted cree que eso no es violencia que configura robo lo estoy acusando alternativamente por hurto pero ¿sabe qué? señor juez no lo vaya a absolver ¿está claro? eso se llama acusación alternativa ¿ya? pero por favor no se le ocurra absolverlo ¿ya? eso es y por último la acusación se tiene que poner para cada hecho una prueba la acusación tiene que ser una maravilla tiene que tener hecho 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 prueba ¿de acuerdo? hecho 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 prueba 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 para cada hecho prueba doctor y cada hecho para cada elemento del delito cada elemento del delito con su hecho y cada hecho con su prueba se llama tres en raya michi cada hecho encuadra en cada elemento de la norma y para cada hecho hay una prueba hay un medio probatorio o más medios probatorios pero lo que no puede haber es dejar en el aire algún elemento del delito y acusar y acusar por ese delito esa acusación ahí no va a pasar el control ¿por qué? porque el juez le va a decir señor fiscal este delito tiene estos elementos y para ese elemento usted no me ha traído ningún hecho por lo tanto su acusación no va a pasar y no porque yo le esté valorando pruebas porque ni siquiera tiene un hecho que encuadre en ese elemento así que menos le voy a dejar pasar de acuerdo un poco la acusación es para eso un poco la acusación es para eso para cumplir con todas estas formalidades y repito por enésima vez esta noche sobre eso se va a discutir en la audiencia sobre esa acusación no sobre la teoría del caso del fiscal y la teoría del caso de la defensa eso no es de recibo en el Perú el juicio es el debate respecto de la acusación del fiscal ¿cierto? muy bien doctor Almanza y con esa acusación ¿qué se hace cuando el fiscal la presenta? cuando el fiscal la presenta cuando el fiscal presenta esa acusación el fiscal presenta la acusación se corre en traslado a la defensa ¿cierto? ¿por cuántos días? 10 10 días según el artículo 350 el artículo 350 dice se le corre traslado al abogado defensor por 10 días y en esos 10 días y en esos 10 días en esos 10 días el abogado defensor tiene que poner excepciones tiene que poner de vocación de medidas de coerción doctor disculpe ¿se le ha ido el audio? ¿puede volver a activarlo por favor? sí alguno de mis participantes me ha muteado a veces a veces pasa es su forma de decirme hay que hacer un intermedio ¿ya? vamos doctor antes que continúe lo puedo interrumpir solamente puntual que quedaba una pregunta en el aire ¿posible? dígala claro estaba me parece que fue Paul Ruiz señaló que se había acusado por autoría y luego por instigador en un control de acusación por delito de funcionarios se le acusó a una persona por autor y luego se le hizo la observación formal y le dijo que pues no había colusión por parte de esta persona hay que jugar sí hay que jugar en las escondidas ¿no había qué? ¿no había qué? se le formó el audio del doctor a ver a ver vamos a continuar con el doctor luego este mientras recupera su audio ¿de acuerdo? mientras tanto nosotros continuamos ¿les parece? ya vamos doctor a ver continuamos sí aló doctor ya regresó por ahí alguien ha muteado también bueno puntual rapidísimo se le se le señaló que no tenía la la posibilidad de ser autor y dijo que era cómplice cuando se le pidió cuáles son los argumentos o las o los hechos que se le está imputando tal como usted está desarrollando dijo por los mismos fundamentos como lo acusé por autoría y así pasó el filtro sí pues pero ahí tenemos un problema porque ahí ese juez está pintado ese juez de investigación preparatoria está pintado porque ese juez de investigación preparatoria ese juez de garantías ese juez de dirección de etapa intermedia ahí tiene que pedirle las precisiones de plazo a la fiscalía ¿cierto? y decirle señor ¿cuál es su título de imputación? predíceme esto y tráiganme el hecho ¿está entre nuevo? a ver voy a ver segundo y y ya este recibió la disculpe la tipa o la tipa presidencia por favor mañana todavía o sea la tipa estaba un momentito doctor las personas por favor si no van a realizar sus preguntas favor de desactivar su audio están causando interferencias o en caso contrario se les va a silenciar doctor tiene la palabra disculpe gracias gracias perfecto sí porque a veces uno escucha este cosas que no debe ¿no? este el otro día nos enteramos de intimidades sexuales de un doctor que no venían al caso ¿cierto? estaban haciendo un nivel de reproche que no teníamos por qué enterarnos nosotros ¿verdad? luego el doctor ya no sabía cómo justificar decía que era un chiste de su esposa pero bueno ya la duda quedó así que es mejor evitar esas circunstancias muy bien continuamos entonces ¿qué ocurre? el abogado tiene hasta cinco posibilidades ¿y cuáles son esas cinco posibilidades? de ya de fondo incluso puede ir después de los diez días con una defensa completamente pasiva ¿esto qué es? no ofrecer ningún medio probatorio esa posibilidad existe para el abogado defensor el abogado defensor cuando se le notifica con la acusación puede no ofrecer ningún medio probatorio es más es más puede decir simplemente una cosa mi cliente se va a coger a su derecho a guardar silencio entonces ese abogado está usando hay un argumento fundamental y que está basando está basando en la no autoincriminación derecho a guardar silencio reconocida en la constitución reconocida en el pacto en la convención la no autoincriminación o también puede apelar a la presunción de inocencia que está en el título preliminar del código penal y decir mi cliente es inocente tampoco tiene que prestar a ese abogado ninguna prueba ¿verdad? pero ¿saben qué? y esa es la parte que quiero que me entiendan el abogado defensor también puede ir a la audiencia etapa intermedia con prueba contra prueba ¿qué es ir con prueba contra prueba? ¿qué es ir con prueba contra prueba? ir con prueba contra prueba es ir solamente a ofrecer medios probatorios respecto de las pruebas que ofreció la fiscalía o sea ni siquiera sobre hechos sino prueba sobre prueba ¿qué es eso? el fiscal trajo un testigo ese fiscal trajo un testigo que va a decir tal cosa y se lo van a admitir yo voy a traer un testigo que va a decir que ese testigo tiene este problema ¿se entiende? ¿eso qué cosa es? prueba contra prueba yo traigo prueba para cuestionar prueba pregunto ¿hasta ahí el abogado está trayendo hechos? ¿no verdad? ¿qué está haciendo? silencio presunción de inocencia prueba contra prueba hasta ese momento el abogado está yendo al juicio está yendo a la etapa intermedia sin llevar hechos ¿cuándo es que el abogado empieza a llevar hechos? primer supuesto cuando el abogado tiene coartada ¿y qué es que el abogado tenga coartada? el abogado dice yo no sé lo que pasó señor juez no tengo una explicación de lo que ocurrió lo que dice es que mi cliente estuvo en la china comprando mascarillas cuando esto pasó ¿estamos claros? entonces ¿el abogado de qué está hablando? ¿de qué está hablando? ¿el abogado está hablando de lo que ocurrió ese día o de una coartada? de una coartada y cuando el abogado habla de una coartada la tiene que probar cuando el abogado habla de una coartada la tiene que demostrar y tiene que ofrecer en audiencia etapa intermedia pruebas medios probatorios de su coartada si dice que su cliente estuvo en la china me tendrá que ofrecer pruebas de que estuvo en la china seguramente documentos migratorios seguramente boletas de compra seguramente algún documento que acredite que estuvo en la china comprando mascarillas porque están teniendo una coartada doctor almanza pero y la carga de la prueba de la fiscalía la fiscalía tiene carga de la prueba de lo que la fiscalía firma la fiscalía prueba lo que la fiscalía dice la fiscalía dijo que el señor estaba en la china no quien dijo eso el abogado defensor quien tiene que aprobar el que lo dijo el que no me cree vayase a la parte general de la prueba que está en los artículos que tienen que ver con el 154 155 156 157 hasta el 158 del código que son artículos que tienen que ver con la parte general de la prueba ahí está las partes tienen que probar los hechos que alegan el fiscal prueba lo que imputa el abogado defensor lleva cuartado del abogado defensor la prueba el último supuesto el abogado defensor es que el abogado defensor puede ir al juicio no llevar coartada pero llevar una explicación de lo que pasó démenle teoría del caso si quieren es la última posibilidad el abogado defensor va al juicio llevando su propia versión llevando su propia explicación llevando su propia explicación de lo que cree que ocurrió la otra posibilidad muy bien eso puede hacer el abogado defensor en etapa intermedia vamos a cómo se lleva a cabo la audiencia en etapa intermedia cómo se lleva a cabo la audiencia en etapa intermedia vamos a eso cómo se hace la audiencia en etapa intermedia acá sí me voy a salir del marco del código porque el código me dice cómo se hace la audiencia en el 351 me dice cuáles son las partes el 352 me dice cómo son las decisiones y el 353 me dice cómo se hace la audiencia en el juicio yo me voy a salir me voy a escapar un ratito de ahí cierto y les voy a decir cómo es en el derecho en general las etapas de un proceso penal que se explica al mismo a la audiencia de etapa intermedia a ver olvidémonos por un momento que somos penalistas y vamos a la mamá del derecho al derecho civil de acuerdo vamos al proceso civil en el proceso civil qué es lo primero que se hace demanda cierto contestación de demanda sí o no y cuál es la primera audiencia audiencia de qué saneamiento después del saneamiento audiencia conciliación si no se concilia fijación de puntos controvertidos y sobre los puntos controvertidos ofrecimiento y admisión de medios probatorio eso mismo se hace en la audiencia de control de acusación con qué se empieza se empieza con qué se empieza con resolución de nulidades resolución de excepciones para qué por qué se tiene que empezar con eso porque es lo que tiene que hacerse porque primero tengo que establecer la existencia de una relación jurídico-procesal válida primero tengo que establecer la existencia de una relación jurídico-procesal válida y resolver todos los temas de forma cuando ya el tema está formalmente saneado ¿cierto? doctor Armand pero el código no dice eso sí pues esa es la vaina ¿saben cuándo? cuando el que hace el código es un pobre con plata ¿cierto? que es un pobre con plata doctor Almanza eso un pobre con plata alguien que solo tiene plata que no tiene nada en el cerebro que no tiene contenido en masa encefálica pero sí tiene plata ese es el más miserable que puede existir esos son los penalistas que no tienen base en derecho esos dan pena vergüenza ajena ¿por qué? porque repiten y paporretean penal pero que no tienen estructuras abajo ¿en qué? en teoría general del derecho teoría general del proceso no tienen bases esos son los que yo les llamo los pobres con plata ¿cierto? prefiero un pobre sin plata a un pobre con plata porque un pobre con plata es arrogante vamos ¿qué dice? instalada la audiencia el juez otorga la palabra por un tiempo breve al fiscal a la defensa al actor civil así como al acusado el fiscal puede modificar su audiencia su acusación perdón decisiones el juez resuelve defectos pregunto ¿cómo tiene que trabajarse esto? con el esquema civil ¿y cuál es el esquema civil? lo primero se resuelven nulidades ¿estamos de acuerdo? se resuelven nulidades se resuelven excepciones se declara fundada la resolución jurídica la relación jurídico procesal se declara válida cuando esto es válido se invita a las partes a conciliar doctor almanza en penal se invita a conciliar el código lo dice criterios de oportunidad se pueden llevar a cabo en etapa intermedia criterios de oportunidad eso es conciliación entonces primero saneamiento luego criterios de oportunidad doctor y luego fijación de puntos controvertidos ¿dónde está haber convenciones probatorias ¿qué son las convenciones probatorias? acuerdos de las partes ¿sobre qué? sobre hechos sobre hechos que se tienen por probados doctor ¿y no era más fácil poner las palabras de civil fijación de puntos controvertidos conciliación saneamiento era más fácil pero la palabra que usa César San Martín es espectacular y yo cada vez que lo escucho me emociono cuando él dice huachafos ¿cierto? huachafos convenciones probatorias diría Melcochita ¿no? convenciones probatorias ¿cierto? ¿qué más ponen? criterios de oportunidad ¿no? y a la gente la marean cuando le hablan de eso ya no saben de dónde están parados y es lo mismo de civil ese es el lógico saneo ya está saneado invito a conciliar no hay posibilidades de conciliar fijo puntos controvertidos y cuando ya fije puntos controvertidos admito medios probatorios luego del ofrecimiento solo respecto ¿a qué? a los puntos controvertidos esa es la forma de llevar a cabo una etapa intermedia con lo cual si se lleva así es una maravilla o no porque el juicio queda sedita el juicio queda listo ¿para qué? para actuar pruebas únicamente ¿sobre qué? sobre los puntos controvertidos se fijaron convenciones probatorias o sea solamente sobre los puntos controvertidos medios probatorios es una mantequilla el juicio oral pues ¿pero eso qué requiere? requiere chamba hacerlo como yo te estoy diciendo requiere una audiencia que dure mucho que dure horas mi pregunta es y con total sinceridad les digo y con total sinceridad les digo que me respondan en el Perú los jueces que hacen control de acusación ¿se toman ese tiempo? ¿hacen ese nivel de análisis? o el control de acusación es hueco y no filtro ¿va a ser rapidito o no? el control de acusación en el Perú se ha vuelto mesa de partes la idea es que pasemos a la otra etapa y eso está pésimo y eso está muy mal porque ahí es donde se generan los cuellos de botella todo pasa para juicio y en el juicio los jueces de juzgamiento se vuelven locos porque no tienen agenda ahora con la pandemia y la imposibilidad de hacer juzgamientos como se venían haciendo con el ritmo de antes están poniendo fechas para juicio para el 2023 a ver díganme una cosa si hoy día me enseñarán fecha para juicio para el 2023 o sea de aquí a dos años y medio a tres años ya el agraviado y la y el procesado la agraviada y el procesado van a tener hasta hijos ¿o no? ¿cierto? sí ya al policía testigo lo cambiaron de colocación el médico lejita se jubiló el fiscal ahora es supremo ¿cierto? entonces yo pregunto ya no tienen futuro estos casos ¿ven? entonces ¿por qué? porque lo que debería ser la clave del proceso la columna vertebral a ustedes les habrá pasado que cuando se han matriculado en un gimnasio no estoy hablando de cualquier gimnasio les estoy hablando de un gimnasio donde consiguen a un entrenador que es profesional en su tema alguna vez yo fui y estuve ahí entrenando rigurosamente con ese entrenador así disciplinadamente cuatro días ¿cierto? al quinto día apareció una dolencia que me impidió seguir ¿cierto? entonces este profesor ¿qué me dijo? lo mismo de la etapa intermedia este profesor me dijo una cosa me dijo lo más importante es el medio no te desesperes por trabajar brazos pecho ni te desesperes por trabajar piernas primero soporte de tu cuerpo ¿cuál es el soporte de tu cuerpo? la parte media mismo acá etapa intermedia si la etapa intermedia está bien hecha si tus abdominales son cocos para contar si la etapa intermedia está bien hecha va a haber buen juicio porque solo va a pasar al juicio lo que tiene que pasar y solo se va a llevar en el juicio discusión sobre puntos controvertidos o no porque la etapa intermedia estuvo bien hecha el juicio se va a limitar a discutir puntos controvertidos solamente hechos que están en controversia y en eso vamos a demorarnos en el juicio muy poco y como va a ser una calificación discusión rigurosa no va a pasar cualquier cosa por lo tanto al fiscal le van a devolver acusaciones mal hechas ¿cierto? yo pregunto ¿cuántas veces el fiscal va a cometer el mismo error? dos o tres veces no creo a la primera a la segunda que le devuelvan a la tercera no va a acusar por acusar pero si todas las acusaciones pasan porque la etapa intermedia no es filtro es hueco estamos en el mismo lugar y no avanzamos entonces mi queridos doctores mi conclusión crítica en este momento y mi cherry es el que yo hice y no lo estoy diciendo porque a mí no me gusta el autobombo a mí no me gusta el autobombo si no yo hace aproximadamente diez años publiqué un librito y en ese librito que lo publiqué hace como diez años chiquito hablaba sobre el proceso penal y los medios impugnatorios ¿cierto? y en ese librito yo puse una cosa ahí y ahí está el librito de hace diez años y dije el problema principal del nuevo código procesal penal en el Perú es que la etapa intermedia está mal diseñada la etapa intermedia no cumple su finalidad la etapa intermedia no es un filtro es un hueco todo va a pasar ¿cierto? ¿y por qué dije eso? ¿por qué? porque no está estructurada como para que pase bien le hemos puesto nombres que no deben ponerse hemos desnaturalizado por querer lucirnos con nueva terminología ¿y saben cuál fue mi conclusión? que hoy día me siento orgulloso de ella hace diez años lo escribí ¿saben cuál fue mi conclusión? que la etapa intermedia no debió estar nunca a cargo del juez de investigación preparatoria la etapa intermedia debió estar a cargo del juez de juzgamiento ¿por qué? porque al juez de etapa intermedia no le interesa hacer ningún control porque el sapo no se lo va a comer él porque si hace un pésimo control de acusación ¿quién se friega? ¿él o se friega el juez de juicio? el juez de juicio por eso es que yo le dije ahí se aplica el principio jurídico jódete ¿cierto? ¿a quién le dice eso? ¿a quién le dice eso? al juez de juzgamiento ¿de acuerdo? entonces yo dije debe hacerse debe hacerse control de acusación por el juez de juzgamiento y cuando recién escribí mi libro en una entrevista que guardo también me preguntaron doctor Almanza y esa locura me dijeron y esta la entrevista me dijeron doctor Almanza y esa locura y esa locura que usted dice que el juez de juzgamiento debe ser el que haga control de acusación ¿cierto? no va a hacer que el juez de juzgamiento se contamine porque adelante criterio y la idea es que llegue virgen al juzgamiento el juez de juzgamiento yo dije ¿se va a contaminar? seguro a veces se puede contaminar pero es mejor que se contamine un poquito a que no haya etapa intermedia ya segunda pregunta que me hicieron segunda pregunta que me hicieron doctor Almanza ¿y esa locura que usted propone a algún país en el mundo se le ha ocurrido y saben cuál fue mi respuesta lapidaria mi respuesta fue perdón señor entrevistador esa no es una locura porque todo el sistema acusatorio Chile Colombia Argentina todo el sistema acusatorio sin excepción el control de acusación lo hace el juez de juzgamiento el Perú es el único país donde quisimos vacunar al juez de juzgamiento para que no se contamine ¿me entienden? ¿por qué? porque algún entre comillas jurista en el Perú ¿saben qué quiso hacer? quiso pasar pues al Nobel seguramente del derecho dando la receta mundial que es mejor hacer un proceso penal en el que el control de acusación lo haga el juez de investigación preparatoria contrariamente a que en todo el mundo se hace ¿y saben qué? fue un éxito o un rotundo fracaso entonces tan fracaso es que cuando aprobaron el proceso inmediato del 1194 ¿quién hace el control de acusación en el proceso inmediato? el juez de juzgamiento entonces cuando lanzaron el proceso inmediato y en el proceso inmediato el juez de juzgamiento es el que hace el control de acusación yo levanté mi mano en plena discusión no en plena ceremonia de aniversario del proceso inmediato levanté mi mano una pregunta si la idea era que el juez de juzgamiento no haga el control de acusación para que no se contamine ¿cómo van a hacer? ¿lo van a vacunar? pregunto ¿qué van a hacer? ¿lo van a vacunar en el proceso inmediato? no el proceso inmediato el control de acusación lo hace el juez de juzgamiento ¿algún problema ha habido? ¿alguien se ha muerto? no lo hace mejor ¿y saben por qué lo hace mejor? porque a él le interesa hacerlo bien porque si no su juicio es horrible con un buen control de acusación miren cuando los jueces de juzgamiento hacen control de acusación para mí es un deleite porque el juez de juzgamiento que hace control de acusación al abogado así en una lo cuadra así en una abogado respecto de ese hecho del fiscal el fiscal está diciendo que la menor agraviada presenta destoración reciente respecto de ese hecho abogado ¿va a controvertir? sí doctor ah va a controvertir o sea va a contraexaminar al médico legista sí doctor muy bien no hay convención probatoria sobre esto que concurra al médico legista admite la concurrencia al médico legista empieza el juicio ¿me entienden? empieza el juicio médico legista la menor presenta esto presenta esto presenta esto abogado contraexamen el abogado le dice señor juez tengo una sola pregunta ah una sola pregunta me imagino que su pregunta es espectacular háganla y su pregunta es una aclaración tonta y luego de la aclaración tonta el abogado le dice al médico legista no tengo más preguntas ¿y saben qué hace el juez en ese momento? cuando el abogado le dice no tengo más preguntas ¿saben lo que hace? le dice no tengo más preguntas y en ese instante el juez le dice no tiene más preguntas y para preguntarle eso ha hecho venir al médico legista dejando atender a sus pacientes haciendo que la fiscalía se aglomere de colas para preguntarle eso ha hecho venir al médico legista sí señor muy bien señor abogado se le impone una multa por gracioso pregunto ese abogado ¿va a venir con esa payasada otra vez o va a hacer convención probatoria? ¿y cómo fundamenta la multa? y le dice un principio fundamental en el proceso penal además de que haya un juez independiente de que haya un juez imparcial además de que haya igualdad de armas además de que haya garantías debido a proceso un principio fundamental es los principios éticos y entre ellos están lealtad propiedad buena fe y por usted haber faltado a esos principios se le aplica la multa todita la payasada se le quita al fiscal y al abogado con eso no porque en la siguiente audiencia hacen convenciones probatorias y no hacen juicios tontos pero eso es cuando el juez se compra el pleito pues ¿cierto? y en la siguiente audiencia todo es convención probatoria ¿y qué cosa llega a juicio? lo que realmente se va a discutir entonces doctores ese es el gran problema de la etapa intermedia en el Perú el gran problema de la etapa intermedia en el Perú y lo digo con mucho pesar es ese que tenemos un juez que no hace control de acusación y es el juez de investigación preparatoria ¿y por qué no hace buen control de acusación? porque no le interesa doctor entonces no está rajando usted el juez de investigación preparatoria no el juez de investigación hace lo que le interesa que le interesa hacer al juez de investigación preparatoria lo que es su trabajo ¿y cuál es su trabajo? prisiones preventivas ¿cuál es su trabajo? medidas de cohesión ¿cuál es su trabajo? controles de plazo tutela de derecho esa es su chamba del juez de investigación preparatoria y con eso está como dirían los colombianos está mamado con eso ya no quiere saber nada de control de acusación porque eso le toca hacer al juez de juzgamiento entonces a diciembre de este año yo voy a sacar al fresco al padre de la criatura y públicamente voy a develar quién es el que dijo que en el Perú el control de acusación lo haga el juez de investigación preparatoria y dio esa brillante idea y lo voy a avergonzar en diciembre públicamente porque ese es el plazo que di por no querer modificar ese artículo porque cuando una barbaridad de ese tipo se aprueba en un código y no funciona ¿qué es lo que toca éticamente hacer? ¿qué es lo que toca hacer? cuando uno se equivoca ¿qué tiene que hacer? ¿rectificar o no? hay que rectificar esa idea no funcionó entonces hay que decir que no funcionó entonces el padre de la criatura tiene que decir me equivoqué pedir disculpas públicas y pedir que se modifique eso es lo que toca de lo contrario tendrá que defender públicamente el éxito de su gran idea en el Perú seguramente argumentos debe tener así que yo lo voy a retar en diciembre a un debate público para discutir sobre eso y seguramente me tapará la boca con el gran éxito que ha tenido en el Perú que el control de acusación lo haga ¿quién? el juez de investigación preparatoria seguramente me humillará y me tapará la boca públicamente o será al revés pero ya estoy harto de tener perfil bajo en estas cosas ¿por qué? porque me ha terminado de indignar el hecho de que así me ha afectado mucho el hecho de que hoy día están habiendo juicios orales programados para el 2023 eso es impunidad ¿ustedes creen que algún éxito va a tener un juicio en el 2023 o en el 2024? eso es impunidad manifiesta ¿y a quién afecta eso? ¿quién sufre cuando en un país no hay justicia? la gente de a pie la sociedad ahora que nos debemos entonces no es que yo me quiera ser famoso no me interesa pero hay que ponerle el cascabel al gato a veces ¿no? hay que ponerle el cascabel al gato porque el gato está pasando piola entonces se lo tenemos que poner muy bien ahora sí ahora sí pasamos al otro tema creo que no es menos importante que es el tema del control de sobreseguimiento esto es mucho más sencillo el control de sobreseguimiento ¿de acuerdo? ¿cuándo hay control de sobreseguimiento? ¿cuándo el fiscal? ah me olvidaba antes de eso ¿qué pasa si la acusación pasa el control de acusación como un anís? se emite el auto superior de enjuiciamiento y en el auto de enjuiciamiento que se pone todo lo que dice que se tiene que poner el artículo 353 ¿cierto? ¿qué es eso? debe decir los imputados los agraviados el delito debe decir los medios probatorios admitidos todos las convenciones probatorias que se han dado que se han aprobado y debe decir cuál es ¿cierto? el estado y el orden de remisión de los actuados el 353 dice el auto de juiciamiento y con eso termina la labor del juez de investigación preparatoria y el tema pasa a juicio ya el juez de juzgamiento va a citar a juicio juzgado unipersonal y juzgado colegiado ¿de acuerdo? juzgado unipersonal seis años para abajo seis años para arriba juzgado colegiado ¿sí? muy bien ahora sí vamos al tema del sobreseguimiento ¿cuándo se plantea sobreseguimiento? ¿cuándo se plantea sobreseguimiento? ¿se plantea sobreseguimiento cuando? supuestos primer supuesto del sobreseguimiento cuando el hecho no se realizó sobreseguimiento cuando el hecho no se realizó ejemplo sobreseguimiento cuando el hecho no se realizó ejemplo sobreseguimiento cuando el hecho no se realizó ejemplo sobreseguimiento cuando el hecho no se realizó el que estaba muerto aparece y está vivo con lo cual el hecho no se realizó ¿se acuerdan el caso que pasó en México? en México pasó un caso muy interesante, no sé si se los conté ya en México a un ser humano lo condenaron a 10 años de cárcel por haber matado a otra persona se le imputó haberlo matado empujándolo al río nunca se encontró el cadáver lo condenaron por homicidio ¿saben qué? el tipo cumplió su pena a los 6 años salió con beneficios pero estuvo 6 años preso cuando recuperó su libertad con una figura muy parecida a la nuestra que es el tema de la semilibertad recuperó su libertad y está andando en la vía pública ¿qué creen que ocurrió? lo encontró al supuesto asesinado al supuesto muerto que estaba vivo ¿qué creen que hizo? le cortó el cuello lo mató total dijo y apagué y acá yo apagué por adelantado ¿verdad? entonces como ya apagué por adelantado estoy matando porque no me pueden condenar dos veces por lo mismo ¿cierto? a mí me han condenado por la muerte de este perro así que ahora lo estoy matando y ya pues estamos a mano ¿qué les parece la decisión? ¿estaba buena o estaba mala? o lo deberían volver a mandar a la cárcel por la misma muerte por haberlo matado dos veces ¿se puede ir preso por matar dos veces a una persona? doctor, una pregunta cuéntame doctor, en relación a la acusación usted puso el ejemplo por ejemplo de que cuando una acusación no contiene los el hecho bien precisado ¿qué opinión le merece lo siguiente? hay una acusación en donde se habla por un delito de violación sexual pero en la violación no se ha precisado ¿por qué vía se habría realizado la violación el acto sexual? pasó así la acusación y la defensa en juicio advirtió de que esta acusación no está precisa y que no podría acreditarse por donde se habría realizado la violación fiscalía presenta una acusación complementaria el juzgado colegiado la desestima y sin embargo lo condenan y el argumento para subsanar ese hecho de que la violación se realizó por vía vaginal es es en mérito al certificado médico y al perito en donde señaló que tenía desfloración reciente vaginal eso es posible transgrede el principio de congruencia procesal el colegiado el colegiado esté en la facultad de poder deducir del debate y subsanar esa acusación que no está precisada respecto a por qué vía se había realizado la violación ¿es correcto ello? lo que pasa autor es que seguramente allí ha habido una imputación genérica esa imputación genérica ¿cuál fue? la imputación genérica fue seguramente abuso sexual con la vieja usanza que había con el código de procedimientos penales porque con el código de procedimientos penales las imputaciones eran genéricas ¿cierto? ¿cierto? entonces sospecho que acá la acusación se hizo con el esquema del viejo código o sea abusó sexualmente ¿cierto? ya entonces ahí hay dos alternativas o el juzgado traduce eso ¿y qué es traducir eso? dice la acusación dice abusó sexualmente y ese abuso sexual se corrobora con el examen médico legista que dice que tiene una exploración reciente la versión de la menor que dice que la penetró sexualmente ¿cierto? por lo tanto dice se entiende que la acusación está bien formulada porque habla de abuso sexual muy bien sin embargo esto no debió pasarle la control de la acusación debieron devolverle esa acusación al fiscal para que haga la precisión ¿cierto? claro entonces lamentablemente ya estamos en juicio entonces en el juicio el juez lo que está haciendo es dando contenido a una imputación así de genérica que es lo que ha pasado ¿cierto? una acusación en violación debe contener ese tipo de información de manera específica y de manera exacta es lo óptimo ¿cierto? es lo óptimo debería contener la imputación así de clara por eso es que cuando una persona pregunta en un tema de violación detalles cuando se pregunta en cámara o fuera de cámara detalles no es por gusto porque los detalles los detalles son precisos en un delito de violación miren doctores la agraviada dice me esforzó ¿cuál es la siguiente pregunta de saque? ¿cómo te esforzó? con violencia ¿qué tipo de violencia empleó? me cogió con sus manos el cuello me golpeó la cabeza contra la pared a partir de allí dejé de poner resistencia me metió su rodilla dentro de mis muslos con su rodilla separó mis piernas me rompió la ropa interior me introdujo en esas circunstancias el pene pregunta eso es relato detallado y circunstanciado eso va a calzar como anillo al dedo ¿con qué? ¿con los exámenes médico-legistas o no? porque el médico-legista me va a decir en el examen extra y para genital que tiene equimosis en la cara interna de los muslos que tiene golpe en la cabeza que tiene dígito presión en el cuello ¿estamos claros? con lo cual eso encuadra perfectamente como un rompecabecitas pero claro ¿qué pasa si el fiscal no hace ese tipo de preguntas? ¿qué pasa si la policía no hace ese tipo de preguntas? porque una vez un fiscal me refutó y me dijo son preguntas invasivas doctor parece que usted tiene algo en su mente usted es medio perverso y usted es un incapaz le dije porque en delitos sexuales ¿tengo que ver el detalle o no? claro doctor pero si usted ha dicho de que en un juicio oral se debate el hecho que ha pasado el control de acusación obviamente que el control debe ser un verdadero control de acusación en donde se determine cuál es el hecho imputado y una vez establecido ello recién en juicio vamos a debatir la acusación escrita y más aún que el 397 dice correlación entre acusación y sentencia la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación la pregunta es si la acusación escrita pero yo me voy incluso pero yo me voy incluso más allá de lo que usted dice usted me está leyendo el principio de congruencia parte final yo le voy a leer el principio de congruencia parte inicial mire el 349 inciso segundo ¿qué dice? 349 inciso segundo ¿qué dice? la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de promedio en el investigador operatorio aunque se efectúa una distinta calificación ¿ven? entonces la mamá de los politos en congruencia es ese artículo y el continuado es el que usted ha leído entonces ahí el problema doctor no solo radica en lo que ha hecho el juez cuando ha sentenciado sino desde lo que se acusó porque estoy seguro que en el caso que usted me está diciendo el problema no viene en la acusación y la sentencia el problema viene desde la formalización porque yo estoy convencido que desde la formalización viene el problema ¿o no? sí, es que lo que pasa es que se ha narrado textualmente lo que la menor narró en Cámara Gessel y así la pregunta es la pregunta es ¿qué clase de fiscal había en esa Cámara Gessel? que no hizo las repreguntas que tenía que hacer porque para eso están las repreguntas o no porque solo ese hecho encuadra en esos elementos el delito entonces lo que se ha querido en esta audiencia es evitar impunidad el juez lo que ha hecho es una interpretación sobre la base de los medios probatorios actuados ha tratado de sortear el tema con una acusación complementaria simplemente y estoy seguro que está incorporado preguntas en el debate tal vez se me ocurra entonces por eso le digo doctor ahí usted me da con sus ejemplos la razón a lo que le estoy diciendo la etapa de control de acusación es muy importante si esa etapa no se hace bien nada funciona ¿cierto? entonces esa etapa no debe pasarse para Guatib esa etapa miren termino etapa intermedia con esto etapa intermedia con toda la acusación quiero decir con esto y le devuelven su acusación al fiscal por mal elaborada y le sobreseen su caso al fiscal eso es un demérito para él estoy convencido de una cosa que a la siguiente lo va a hacer mejor porque ese papelón de que le devuelvan la acusación de que le sobreseen no lo va a volver a pasar la vergüenza enseña o no entonces la siguiente vez que formalice el fiscal va a tener cuidado cuando formalice echando a perder se aprende me decía un amigo mío que es médico es un desgraciado ahora aprendió pero ha echado a perder bastante ¿cierto? entonces este ese fiscal va a aprender de sus errores y cuando aprenda de sus errores va a hacer una buena investigación pero para eso se le tienen que devolver las acusaciones y se las tienen que devolver para que él también trabaje con la policía de una manera mejor haga mejor su formalización dibuje mejor su estrategia de investigación diseñe su investigación de la mejor manera trabaje con una estrategia de investigación elabore una investigación con hipótesis con variables dependientes independientes actos de investigación como variables hipótesis generales hipótesis de trabajo serio investigación científica porque para eso el fiscal dirige una investigación si no se han dado cuenta el fiscal dirige una investigación porque solo el fiscal tiene conocimientos científicos y solo así se puede investigar bien la policía no sabe investigar la policía sabe pesquisar es otra cosa una cosa es pesquisar y otra cosa muy distinta es investigar doctor buenas noches vamos déjame terminar la idea para investigar ¿qué tienes que hacer? todos los que han hecho maestría todos los que han hecho doctorado todos los que se han graduado con tesis en la carrera de derecha saben lo que es una investigación ¿verdad? ya es una investigación ¿y qué es una investigación? me planteo hipótesis de investigación juego con variables en mi hipótesis de investigación están elementos de una norma jurídica que debo acreditar por ejemplo si investigo lavado de activos hay varios elementos que tiene lavado si investigo corrupción hay varios elementos que tiene el tráfico de influencias hay varios elementos que tiene la corrupción hay varios elementos que tiene cada delito elementos normativos elementos descriptivos elementos que han sido fijados por un acuerdo plenario por una sentencia plenaria entonces mi objetivo de investigación es lo que quiero lograr para eso que tengo que tener un conocimiento acabado de derecho solo si tengo un conocimiento acabado de derecho voy a poder identificar identificar qué necesito si tengo un conocimiento acabado de derecho voy a poder identificar qué necesito cuál es mi objetivo de investigación voy a poder plantear mis problemas voy a poder trabajar con variables y voy a poder hacer mis actos de investigación si conozco derecho y a quién tengo que llevar ahí de la mano al que sabe pesquisar al que sabe pesquisar me tengo que decir criminalísticamente verificame esto criminalísticamente averígueme el otro porque lo necesito para esto para esto y para el otro pero quién es él que tiene que plantear diseñar hacer el dibujo de ejecución hacer la investigación metodológica programática que no necesita solo saber teoría de investigación sino además teoría jurídica tiene que ser alguien que sepa derecho y lamentablemente la PIP tenía algunos abogados que además eran investigadores ellos podían hacer esa chamba porque sabían derecho eran abogados de profesión y además eran investigadores entonces juntaban el conocimiento jurídico con el pesquisa la pregunta es de ese tipo de profesionales cuántos tiene la fiscalía y cuántos la policía la pregunta es esa no hablo de instituciones hablo de conocimientos y hablo de qué es una investigación es lo mismo que expliqué en el congreso cuando fui y me invitaron y me dijeron a raíz de la discusión que hace tiempo está sobre quién debe dirigir la investigación preliminar entonces me preguntaron doctor Almanza quién debe dirigir la investigación preliminar no sé dije no tengo la más idea pero saben que si sé lo que se necesita para investigar investigar es esto viene mi pizarra eso es investigar lo que se requiere para investigar es esto entonces quién debe dirigir una investigación el que sepa capaz de hacer eso el que sea capaz de hacer eso punto acá vamos la discusión investigar es lo mismo que pesquisar no no me di ahora explicando qué es pesquisar y qué es investigar pero un congresista me tenía que preguntar investigar es lo mismo que pesquisar entonces yo no yo no 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 he podido hacerle entender al señor tengo muchas limitaciones en cuanto a pedagogía no he podido hacerle entonces si les digo doctor esto es un problema y bien complejo este problema no es sencillo exacto bien los que están escuchándome acá los que están conmigo acá escuchándome leen el código y lo interpretan leen el código y lo tratamos de entender leen el código y lo debatimos ¿de acuerdo? y lo debatimos yo aspiro a eso a que lo debatamos ahora sí terminé la idea los que quieran intervenir lo pueden hacer doctor doctor ¿qué opinión también en todo caso le merece la acusación complementaria? ¿sería una figura procesal para que aquellos hechos que se le habría por ejemplo olvidado al fiscal con la acusación complementaria sustanaría y respecto a la te lo voy a decir sin anestesia la acusación complementaria es un rezago del modelo inquisitivo no tiene cabida en un modelo acusatorio doctor yo no puedo meter nuevos hechos solamente termino la idea yo no puedo meter nuevos hechos en el juicio eso me parece bárbaro eso me parece que atentamos contra todo el modelo eso me parece para mí la acusación complementaria no va está en el código hay que explicarla pero para mí mi opinión y usted lo que me ha preguntado es mi opinión o no y le doy mi opinión doctor buenas noches una consulta mire el artículo 351 inciso 3 parte infine refiere dice el fiscal podrá en una misma audiencia presentando el escrito respectivo modificar aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial en qué casos el fiscal puede realizar esta modificación aclaración o integración de su acusación o sea ¿qué es lo sustancial doctor? yo puedo precisar detalles no sé pero eso es un auto astúl iba a llegar a las 8 y cuando le llamé en media hora voy a llegar dijo ya nos enteramos lo que va a hacer Gladys de aquí a un rato ya está este nadie yo prefiero que estas cositas pasen y que todos estemos conectados antes de yo hablar solo como un monólogo entonces para tal caso mejor saben qué hago para tal caso saben qué hago les mando un audio y ustedes lo escuchan antes de dormir ¿cierto? ponen el audio y automáticamente se quedan dormidos bien vamos termino la idea lo sustancial no se puede modificar pero lo que yo pero lo que yo puedo ¿no tengo audio? si se le escucha doctor si se le escucha si se le escucha ya 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 a ver un segundito les vamos a dar la palabra nuevamente Alein Alein doctor doctor Khan buenas noches siempre es un gusto escucharlo dale dale adelante vamos buenas noches con todos los presentes doctor usted ha hecho si bien es cierto una apreciación sobre la actuación del juez de investigación preparatoria y el trabajo poco eficiente que están haciendo sobre el control de acusación doctor usted recomienda que estratégicamente los abogados litigantes aprovechen que de repente muchos fiscales no hagan pues una una adecuada una adecuada un requerimiento acusatorio que yo le comento un caso simple ¿no? me pasó yo al leer el requerimiento acusatorio yo observo muchas muchos vacíos yo digo estratégicamente ¿para qué lo observo? si a mí como abogado del imputado me conviene que pase así con vacíos y qué mejor si el juez de investigación preparatoria no lo observa entonces el juez el juez al momento de la audiencia pregunta ¿no? observaciones formales ninguna observaciones sustanciales tampoco medios probatorios ofrecidos he ofrecido medios probatorios se ha saneado la audiencia pasamos se diste el auto de enjuiciamiento y en en juicio el juez ha advertido que la acusación era pues un mamarracho entonces mi consulta va por es la siguiente ¿usted cree que como parte o sea estratégico que también los abogados que litigamos no hagamos observaciones al requerimiento acusatorio? gracias doctor ya a ver ahí hay dos cosas ahí hay dos cosas hay algunos temas que este tienen que pasar por un aspecto también yo no le voy a decir a un abogado como tiene que hacer su defensa sin duda ¿de acuerdo? sin duda es más cada abogado plantea su defensa como mejor crea conveniente cada abogado decide qué es lo que hace y qué es lo que no hace yo no soy quien para opinar sobre eso ¿cierto? pero yo no voy a hablar sino de lo que haría yo si fuera abogado defensor si lo que más le conviene a mi cliente es que yo me lo lleve al juicio me lo llevo al juicio porque no le doy la oportunidad al fiscal que va a tener en la etapa intermedia subsanar porque en la etapa intermedia tiene obligación tiene posibilidad de subsanar porque como bien han leído el artículo inciso tercero el artículo 351 inciso tercero parte final dice el fiscal puede modificar integrar la acusación en lo que no sea sustancial ¿cierto? y se va a correr traslado a los demás subjetos provisales ¿eso qué quiere decir? agregar medios probatorios sí, lo puede hacer precisar algunos hechos también lo puede hacer siempre que no se desincule completamente de manera sustancial de lo que fue lo que formalizó ¿cierto? entonces un abogado podrá decir estratégicamente a mí no me conviene hacer eso porque le doy al fiscal la oportunidad de rectificar oportunidad que ya no va a tener en el juicio ¿cierto? ¿o no? entonces en ese contexto podría yo entender la posición del abogado de llevárselo mejor el tema al juicio para discutir allá y litigar en mejores condiciones absolutamente de acuerdo si fuera así pero hay algunos abogados que anteponen el interés de su cliente al interés personal pudieron haber liquidado la audiencia a nivel de etapa intermedia ahí se hubiera terminado todo con una excepción ahí se hubiera terminado todo con un control formal ahí se hubiera terminado todo con una devolución insubsanable pero el abogado antepuso sus intereses a los intereses de su cliente ¿esto qué es? seguir cobrando honorarios durante toda la etapa del juicio seguir teniendo amarrado al cliente durante más tiempo eso es anteponer intereses personales a intereses de tu cliente ¿cierto? claro como el que no está como el que está preso no eres tú ahí la cosa cambia por eso les digo en cada caso tenemos que ver hay algunos casos en que a tu cliente le conviene más que la discusión la guardes para el juicio ¿por qué? porque el juicio va a ir de todas maneras porque lo que tú vas a poder plantear no va a matar la acusación igual va a pasar pero rectificada entonces ahí estratégicamente tal vez te convenga que guardarte el debate para el juicio donde el fiscal ya no va a poder subsanar pero también pueden darse casos no estoy diciendo que sea el caso del doctor ni de cualquier colega que esté acá presente pero puede haber casos de abogados que antepongan intereses personales a intereses de su cliente doctor Almanza buenas noches no lo veo doctor no, he estado apagando la cámara doctor allá usted va a hablar doctor Almanza en off sí, bueno sí, doctor buenas noches ya sabiendo su temática de enseñanza que siempre participo en su clase ya me conoce la habla Miguel Lulanto doctor Almanza quisiera preguntar a una un casito que se está viendo que estamos en este caso la pregunta es doctor que usted tiene más amplio conocimiento y debate más que nosotros está en no lo crea no lo crea la experiencia vale doctor la experiencia vale doctor aprovechando eso cuando el fiscal supongamos presenta su acusación pero el juez de investigación preparatoria lo archiva su caso o sea de plano va sin de oficio de oficio lo archiva el caso y lo puede hacer y lo puede hacer la archiva el caso o sea vamos para todos para todos el juez en el Perú puede hacer control sustancial que es eso el fiscal va con acusación y vuelve con sobreseguimiento y cuando puede hacer control sustancial cuando la acusación ni siquiera tiene medios proba de acuerdo exacto continuando con la pregunta doctor para terminar ya la archiva el fiscal apela sube a superior superior dice le da fundado al ministerio público y al ministerio público cuando ya le devuelve la carpeta ¿sería posible que siga el mismo juez o tendría que ser otro juez porque el superior lo ordena que si vaya a esa acusación y o sea si ya el juez de investigación preparatoria mantuvo su posición ¿sería posible que lleva ese caso a ese juez o tendría que ser otro juez no la ley no permite cambiar de juez se supone que ese supuesto ya el superior resolvió entonces sobre eso ya no se va a poder pronunciar el juez va a tener que hablar sobre lo demás ese extremo ya el superior pronunció ya el superior dijo cómo tiene que quedar ¿cierto? entonces ¿para qué le ha devuelto? ¿para qué se pronuncie sobre lo demás? a eso me refiero ¿de acuerdo? pero para cerrar de una vez y con esto cerramos sobreseguimiento para saber sobreseguimiento que tienes que manejar tienes que manejar teoría del delito cuando se sobresee primer supuesto sobreseguimiento cuando el hecho no constituye delito segundo supuesto sobreseguimiento cuando el hecho perdón primer supuesto de sobreseguimiento cuando el hecho no se cometió segundo cuando sí se cometió pero no es delito porque no es típico luego no es delito porque no es típico porque siendo típico no es antijurídico tercer supuesto no es delito porque siendo típico antijurídico no es reprochable o de adesculpable o no es punible pregunta 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 ¿qué tengo que discutir en etapa intermedia? respecto a típicidad típicidad y culpabilidad que tengo que discutir en etapa intermedia todo ¿por qué? porque si el fiscal está diciendo que la conducta es atípica el fiscal me tiene que decir sobre típicidad muchas cosas por ejemplo ejemplos muy puntuales llega un caso en el que se había abierto investigación preliminar y se había abierto se había abierto había formalizado investigación preparatoria por homicidio ¿y cuál era el hecho? el hecho era que a una persona le rompieron el tabique y sangrando profundamente fue llevado a un hospital donde le reconstruyeron el tabique y lo dejaron internado dos días ¿y saben qué? se contagió de COVID y se murió la pregunta es ¿por qué delito le imputaron? aunque les parezca mentira le imputaron ¿saben por qué? homicidio ¿cuál fue el análisis? si no le hubieran reventado la nariz no hubiera ido al hospital no se hubiera contagiado y no hubiera muerto causalismo sí causalismo así es tal y cual causalismo teoría de la equivalencia de condiciones para ser exacto condito sine qua non supresión en mente hoy han aplicado la pregunta esa conducta es absolutamente típica es típica como lesiones pero es atípica como homicidio ¿por qué? porque lo que le da sobrevenido no es objetivamente imputable ¿cierto? porque si aplicas teoría de exclusión de imputación objetiva lo vas a resolver entonces eso es una causal de atipicidad o el otro ejemplo ¿sí? este le están persiguiendo a una persona para robarle le están persiguiendo para robarle con una moto y el tipo desesperado para que no le roben extraña su automóvil contra un poste y se muere también contra los furanos homicidio pregunto ¿homicidio? no pues no me siguen el caso ¿no? o sea le estoy contando casos peruanos reales de la semana de semanas le están persiguiendo al tipo para robarle unos raqueteros y el tipo desesperado para que no le roben ¿qué hace? acelera su carro y se extraña contra un poste en una curva y se muere porque está yendo sin cinturón sale volando por el parabrisas homicidio ¿ves? conducta típica tentativa de robo pero no homicidio otro robo seguido de muerte robo con muerte subsecuente ¿eh? eso se discute en tipicía en una audiencia sobre seguimiento pero por supuesto para eso está la audiencia sobre seguimiento para discutir esos supuestos de tipicía y en tipicía puedes discutir mucho de imputación objetiva causalidad imputación objetiva existencia de elementos normativos exigencia de elementos descritivos del tipo para eso la audiencia también termina doctor también para discutir causas de justificación claro porque el fiscal puede sobreseer si hay legítima defensa y tiene elementos para acreditar ello el fiscal puede sobreseer si hay un estado de necesidad el fiscal puede sobreseer si hay supuestos que eliminan reproche penal el fiscal puede sobreseer si por ejemplo hay miedo insuperable hay un reproche penal si hay un estado de necesidad es culpante tampoco hay reproche penal ¿cierto? entonces ¿qué les quiero decir con esto? que una audiencia de sobreseimiento doctores es una audiencia en que se tiene que manejar fuerte duro y parejo derecho penal parte general teoría del delito porque los supuestos de sobreseimiento son supuestos de teoría del delito porque la norma lo dice cuando se sobresee el hecho no se cometió si se cometió pero no hay dificidad si se cometió pero habiendo dificidad no hay dificilidad si se cometió pero habiendo dificil no hay culpabilidad el sobreseimiento que no es sustantivo sino es un sobreseimiento es por falta de elementos el fiscal dice no tengo como probar el tema más allá de toda duda razonable ¿y por qué lo sobresee? por falta de elementos aplica José José lo que no fue no será lo que no obtuve hasta ahora menos lo voy a obtener en el juicio ¿verdad? lo que no lo obtuve hasta ahora menos lo voy a tener en el juicio entonces sobreseimiento por falta de pruebas ahora ¿quién va a discutir ese sobreseimiento? ¿quién lo va a pelear? es obvio que un sobreseimiento el que lo va a pelear ¿quién va a ser? la defensa ¿de quién? del imputado la defensa del imputado ¿lo va a pelear? no, no o sea va a solicitar y va a argumentar el sobreseimiento no, ya pero imagínate el sobreseimiento acá formulado por el mismo fiscal el sobreseimiento peticionado por el mismo fiscal cuando hay un sobreseimiento peticionado por el mismo fiscal ¿quién lo va a el actor civil? claro pero no debería ¿y saben por qué no debería? porque al actor civil en algunos casos con sobreseimiento y todo le pueden dar reparación civil ¿eh? el actor civil puede cobrar reparación civil habiendo sobreseimiento ¿cuándo? cuando se acredita que hay un injusto pues que hay una conducta típica y antijurídica si hay una conducta típica y antijurídica le pueden dar reparación civil así no haya una conducta culpable o reprochable ¿por qué? porque los elementos de la responsabilidad civil son injusto penal o sea conducta antijurídica si se acredita en un proceso penal conducta antijurídica o sea si el fiscal acredita tipicidad y antijuricidad y solamente el fiscal sobresee porque no hay culpabilidad si cabe reparación civil o sea es un sobreseimiento con reparación civil ¿de acuerdo? ¿cuándo? si se va a picar el actor civil cuando el fiscal sobresee por atipicidad si el fiscal sobresee por atipicidad o por falta de antijuricidad porque hay una causa de justificación si el fiscal sobresee por eso el actor civil si lo va a cuestionar ¿por qué? ahí si le afecta al actor civil ¿por qué? porque se queda sin reparación civil si hay conducta antijurídica si hay conducta típica tampoco hay reparación civil ¿ven? entonces ahí si lo va a pelear ahí si lo va a cuestionar ahí si lo va a discutir ahí si lo va a guerrear ¿por qué? porque le afecta porque lo lapida porque lo anula ¿de acuerdo? pero si no estamos en ese supuesto el actor civil no se va a complicar mayormente ¿ya? este el actor civil puede cuestionar el sobreseguimiento y el juez le puede hacer caso si el juez le hace caso al actor civil podría hacer una investigación complementaria o suplementaria ¿cierto? o podría elevar en consulta al fiscal superior y si el fiscal superior coincide con el criterio sobreseguimiento de su fiscal provincial termina la incidencia principio acusa doble doble conforme el superior dice mi fiscal provincial está en lo cierto cuando sobreseguió se acabó el tema doctor Almace y si el fiscal superior no está de acuerdo con su provincial puede ordenar que se acuse pero ese fiscal ya no acusa acusa otro ¿por qué? porque ¿cómo va a haber un juicio con un fiscal que no cree en el caso? ¿sí o no? ese caso se lo tendrían que pasar a otro fiscal ¿para qué es otro fiscal? acusa y hasta ahí le podemos dar el día de hoy ¿de acuerdo? hasta ahí ¿cierto? hasta ahí podemos hablar de sobreseguimiento hasta ahí podemos hablar de acusación miren doctor consejo final consejo final a todos para mí es un honor siempre que sean las nueve de la noche con cinco minutos y que tengan más de doscientas personas conectadas eso para hacer sábado nueve de la noche es para mí un honor les agradezco muchísimo de verdad que lo me siento muy bien por eso porque siendo las nueve y cinco de la noche tenga ese número de gente conectada normalmente normalmente la gente a estas horas un día sábado ya está tomando su ¿no? haciendo lo que tiene que hacer distinto a escuchar al aburrido doctor Almanza ¿verdad? entonces para mí es muy grato haber estado con ustedes haber compartido el día de hoy como siempre estoy dejando información de todo lo que hemos hablado hoy día porque de hecho ¿qué? mi consejo final ¿cuál es? antes de que se enfríe todo lo que hemos conversado hoy día y antes del fin de semana lo pueden hacer hoy día lo pueden hacer mañana los que no son expertos en el tema para ellos va el consejo los que no son expertos agarren así desde acá agarren desde el artículo trescientos cuarenta y nueve perdón desde el artículo trescientos cuarenta y cuatro cojan el tres cuarenta y cuatro y denle una leidita así leidita al código ¿hasta qué artículo? hasta el trescientos cincuenta y dos si quieren hasta el trescientos cincuenta y cuatro incluso denle una leidita pero una leidita así como una telenovelita así que les va a tomar ni quince minutos ¿para qué? para terminar de entender muchas cosas que hemos podido dejar hoy día en el aire que están en el código y con mirarlo lo van a entender cuadrado y ahora es el momento porque todavía están motivados porque todavía hemos discutido estos temas ¿verdad? y después que han leído eso si quieren métanse a leer doctrina pero ¿saben cuál debe ser el punto de partida siempre? leer el código ¿sí? leer el código entonces mi consejo si pueden hoy día en la noche o si no mañana mañana o en la tarde antes del lunes eso sí denle una leidita sus artículos pero leanlo completito ¿sí? doctores sin más que decirles que pasen un lindo fin de semana nos vemos como siempre si Dios lo permite en otra oportunidad felicidades nos vemos suerte cuídense que le vaya muy bien felicidades chao doctores nos vemos gracias hasta luego doctor hasta luego hasta luego hasta la oportunidad hasta luego doctor felicidades felicidades otra oportunidad gracias gracias doctor buenas noches hasta luego